hola señores y señores de youtube cómo están espero que se cuente muy bien yo te ve muy bien y hoy vengo a mostrarles sobre una búsqueda de trenes en los planes que me hagué uno de los bajones que nunca tuve nunca tengo que repetir y unos trenes que no tengo algo prohibido pero bueno esta vez vamos a seguir con esto ahora si estamos y caballeros o tal vez ahora si manos con el vídeo el día de hoy de los trenes me hallé muchos trenes que estos trenes de fastidia me hicieron sentirme muy feliz y eso me hace muy contento sobre el primer puesto vamos a hablarles sobre un tren y dos vagones que me conseguí pero ya vamos con el tren tenemos totalmente agido una no por todas también conocido como el rey de las vías o mejor dicho el hue o el amo de las vías este tiene en su vídeo mucho de mente su aparición apareció en la película el héroe de las vías totalmente porque él es un tren que viene de china o japón si ustedes me dicen en los comentarios fíjense en que este le falta un poquito detalles de rayas de boado y toda la cosa pero voy a pintar fácilmente y espero que sean seguros de la verdad vamos a ver primero a este quiero su cara está muy detallado pero de su cara está más detallada pero aún se ve todavía bien voy a decir un repaso para otro día este viene de nayo 2009 un tren increíble que hizo conseguir a mi bien lo que yo sí sé es que ya tenía el héroe con el tren del que tenía el retoriteo lo que fíjense en que el otro que tengo tal vez voy a conseguir no menos que el padre ha podido el héroe que tal vez es igual como éste el tender esto es algo bonito la verdad el trabajo es muy increíble el número y todo también me da ganas vitales de las rayas doadas algo mejor para mi tren pero bueno ahora sí está en mi colección y ahora sí vamos con los vagones las gemenas Adni y Clarabel de 1999 estas dos vagones están muy bien detalladas la verdad muy increíble y toda la cosa vamos con Adni Adni está algo muy bien detallado la verdad muy bien detallado muy bien detallado no ha desgastado para nada su nombre bueno tal vez no tiene nombre y nada pero es algo que algo pasó espero que ustedes me hicieron con detalles como fue que lo haces y ahora manos con Clarabel también está muy bien detallado la verdad algo increíble de sus detalles y todo de allá que lo voy a mostrar algo muy mal descastado de verdad de allá y toda la cosa pero eso lo va a hacer una reparación es que los otros que tengo los caminos ya están descastados pero voy a decirles un gusto para que lo vean y ahora el siguiente puesto se da sobre dos vagones que me conseguí manos con este vacón rojo este está increíble la verdad es que hoy los puedo conseguir rápidamente en un mercado donde esta suerte es mi casa algo increíble para tener mi colección lo que yo quiero decir es que viene sobre un pack sobre unos animales de 5 que yo encargarlos de un oso un elefante una chiafa un león y tigre y una cebra espero conseguirlos muy pronto lo mas importante es lo mejor para mi y vamos con este vagón de un acuario este es un vagón de viene trayendo un tiburón matillo es algo increíble para obtener mi colección algo descastado y las ruedas no hay manchados lo peor para mi pero voy a hacer un deparación para que sigo de atrás esta muy bien pero aquí nada bueno pero voy a hacer para que ahora si puedan aprenderse y rodarse fuera siempre si si no lo saben ahora si yo tuve esto solo lo que tuve hace unos años atrás pero ahora si los dos juntos tengo ahora si el pack completo para mi colección es algo increíble la verdad algo bueno para obtenerlo en mi colección o tener en mi pack como el otro que tengo y bueno eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado muy bien el video dale like suscríbanse y no olviden enseñarles un like y ustedes quieren que vean este otro video como este bueno pues nos vemos a la próxima y nos vemos el otro día yo aquí me despido y nos vemos el otro día adiós